Yo quiero repreguntar un poco acerca de lo que acaba de repreguntar mi compañera en este intento como de exculpar al PAN y de desviar la respuesta que le estaba solicitando mi compañera. El veredicto contra García Luna, le pregunto yo a usted, ¿en qué lugar deja el PAN en la construcción de las alianzas y las candidaturas? Es más, ¿el veredicto dejaría sin calidad moral al Partido de Acción Nacional, aliado de ustedes, para reclamar la titularidad en posiciones, por ejemplo, en propuestas como para la presidencia de la República? Gracias. No estoy desculpando la responsabilidad de nadie para empezar, ha sido muy clara y llanamente. Estoy dando mi valoración de ellos que se han estado presentando y al mismo tiempo también, desde luego, cuando tratamos nosotros, estamos buscando acuerdos para caminar juntos con otros partidos políticos, lo estamos haciendo sabiendo que hay elementos insuficientes que nos implican que nos permite caminar juntos, ante un riesgo mayor que tenemos y que es la instalación de una dictadura que acaba de hacer las libertades con un proyecto como el que hoy nos gobierna. y entonces, eso, lo que tiene que ver con la definición, especialmente en la candidatura residencial para el 2024, es un asunto que no está resuelto. ¿Cómo deja al PAN lo de García Luna? No me contestó. ¿Cómo qué? ¿Cómo deja al PAN lo de García Luna? Pues habrá que preguntarles a ellos cómo se sienten. ¿Cómo lo valoran ustedes? Como alianza. Como alianza. Desde luego, ahí, en todo caso, por eso señalé al principio lo del papel de Felipe Calderón, que él responda por esas responsabilidades, por la responsabilidad que tuvo, de haber designado a un individuo como general de García Luna. Y que en todo caso, pues, se haré que lo aclare y que digan cómo se siente al final de cuentas. Porque no fue la dirección del PAN la responsable también de esos asuntos. Ok. Gracias.